Nosotros para el último viernes de octubre, que es el 27, ya tenemos nuestro Paraíso que viene a full, también vienen los chicos trabajando, diríamos que no nos queda nada porque el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, ahí ya estamos también, así que bueno, ahí me gustaría por ahí comentarles, tengo un par de alumnos de quinto año que son los protagonistas y el profe Alexander Schultz, que es el que lleva adelante el proyecto. Profe, bueno, poquito más de un mes para el Paraíso Rock, ¿cómo se están preparando? Buen día, bueno, antes que nada agradecerles por la posibilidad de difundir el evento nuevamente, contentos, ansiosos, con muchas expectativas, este año se viene con algunas sorpresas en lo que es el Paraíso Rock, la idea es que el evento siga creciendo, que siga expandiendo sus horizontes, que se siga consolidando como una propuesta de presentación para aquellas bandas emergentes, para aquellos estudiantes que están dando sus primeros pasos también en lo que es el ámbito de la música y fundamentalmente para los chicos de quinto año del Colegio Alemán, que les sirve también como experiencia para la organización del evento. Se separan diferentes comisiones, en donde ellos van trabajando diferentes modalidades, así que bueno, igual me gustaría que las chicas que me acompañan hoy, que son parte del grupo, puedan comentar un poquito más respecto de cómo venimos trabajando y de lo que se viene, de todas las novedades que se vienen para esta edición. Una cosita más, ¿cuánto hace que están trabajando? Arrancamos desde el comienzo del año, ¿sí? Desde el principio del año ya se vienen planteando algunas cuestiones referidas al Paraíso Rock, la temática, las bandas que van a participar, el armado de la grilla, la decoración, la ubicación del escenario, todas cuestiones que van llevando tiempo, si di organización, y al mismo tiempo que desde la materia en donde nosotros lo trabajamos, que es la de emprendimiento en medios, venimos viendo cómo se vincula, ¿no? Esta parte de lo audiovisual, de lo radiofónico, la parte de la gráfica, la de difundir el evento por redes, ¿sí? Vamos vinculando todas esas cuestiones. Bueno, ahora sí, que nos cuenten, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo viene eso? ¿Mucha expectativa? Y bastante, sí, porque bueno, la verdad que organizar un proyecto así es como muy grande, encima que ya viene hace muchos años, entonces es como que se espera, hay cierta expectativa desde parte del pueblo por el evento, y bueno, nada, igual sentimos que estamos a un ritmo, a un buen ritmo organizando el evento, así que yo creo que va todo en marcha. ¿Qué edición va a ser esta? 16. 16. Bueno, ¿cómo viene todo? ¿Cuáles son esas sorpresas que se vienen? ¿Lo podemos anticipar? Bueno, una de las sorpresas que va a ser este año va a ser la ubicación del escenario, se va a cambiar, antes era como un trayecto cortito, pero ahora vamos a tener, bueno, esta nueva ubicación, vamos a tener bufet, distinto... ¿Siempre en el predio aquí del colegio? Sí, en la Pate de la DAG, en el patio del colegio, el evento va a ser el día 27 de octubre, más o menos desde las 3 de la tarde hasta las 23 horas, y... ¿Muchas bandas? ¿Cuántas? Y más o menos unas 9 bandas tenemos... ¿De acá de la localidad, de distintos lugares? Son de distintos lugares, algunas de Buenos Aires, otras de acá de Córdoba... Ahora vamos a tener bastantes bandas escolares, como también no escolares, y estos, entre estas semanas vamos a estar subiendo una pequeña grilla, donde van a aparecer todas estas bandas, nos pueden seguir en el Instagram también para ir viendo esto... Bien, y las entradas, ¿ya saben el precio? ¿Ya empezaron a ser alguna venta anticipada? Todavía no se arrancó, sí se está viendo el tema de ya empezarlas a imprimir, pero el tema del precio de anticipadas y, bueno, en puerta todavía... Tienen que definirlo. Hay que definirlo bien. Hay mucha inflación, hay que esperar un poquito más. Sí. Bueno, así que a pleno con todo, el bufet también, ¿se van a ocupar ustedes? El bufet lo va a tener sexto año, nosotros nos encargamos de toda la parte del evento y ellos esa parte del bufet. Y con esto, generalmente, ¿tienen un remanente que después lo vuelcan en algo y compran para el cole? La junta que queda en total queda para el colegio, después el colegio, desde administración, destinan a qué lo van a utilizar, pero no queda en nuestras manos. ¿Todos están trabajando en distintas comisiones? Tenemos distintas comisiones, está administración, está publicidad, redes, decoración, sonido. Todas nos estamos organizando en distintas formas, pero sí juntándonos para ponernos de acuerdo en distintos detalles, para que el evento se pueda llevar a cabo de linda manera.